Yo soy trela de una mona. No se me iba ahora. Pero ahora... ya he convertido en un ciudadano normal. Pa' qué más feo. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué no te había visto? ¿Con quién vié? ¿Eh? No, no es. Perdón, mi madre. Ahora me caso al menor esfuerzo. Se da cuenta que es absurdo. Que nadie respeta ni la ley ni la ley. Entonces dice, bueno, espera más libre en mi selva. Esta selva del alto es verdaderamente una visión. Y poco a poco todos los hombres nacen libres y terminan siendo hombres. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. Son de Wolfgang. Vamos a continuar con el informe, por favor. No, no. ¿Eh? ¿Ah? Permítame. Es que... Me tienen estrictamente prohibido aventar de comer a los hombres. Sí. No. 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 No.